Un recorte desde el comercio cuenta que José Enrique López Ramírez, el gerente de la empresa Inversiones JPG, fue ayer a dar su manifestación ante la División de Investigación de Delitos contra la Seguridad de Estado. ¿Qué es lo que ha dicho? Y es importante para conocer el grado de informalidad que había en este lugar. Él ha dicho que la empresa vendió los lotes del quinto piso, es decir, todo el quinto piso lo lotizaron y lo vendieron todos. Que ellos no tienen ninguna responsabilidad de lo que haya sucedido en ese quinto piso y menos con las condiciones laborales, es decir, muchos responsables y a la vez nadie. Y lamentablemente eso es a lo que se tiene que enfrentar la familia de Joby Herrera. César Herrera y Magaly Herrera, tíos de Joby, quien está desaparecido, quien estuvo encerrado en uno de estos containers, están en vivo con nosotros. Muy buenos días, gracias por estar aquí. La primera pregunta es bastante dolorosa porque ustedes están esperando el retiro del cuerpo de Joby. ¿Qué es lo que les han dicho los bomberos? Espero me hayan podido escuchar. ¿Qué es lo que les han dicho? Sí. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Yo soy el tío de Joby y yo estoy desde el día 22 en las Malvinas, ¿no? Tratando de sacar su cuerpo de mi sobrino, hasta la cual hasta ahorita nada. No veo respuesta de nada. Me dijo que mañana, hoy día, hasta ahorita no veo nada, señores. Yo como tío me siento muy triste, angustiado. Tengo su voz acá en mi cabeza, todos los días. Ahí, ahí, tío, tío, ayúdame, ¿no? Yo me siento muy mal. Por no poder hacer nada en ese momento por mi sobrino. Yo verdaderamente... Me lo veis salvado a mi sobrino, pero... Pero... No me lo sacaron a mi sobrino. Ahora, señor César, Joby se había convertido en padre hace solo unas semanas. ¿Cómo está la mamá del bebé, de la bebé? Está... Está destrozado. Está... Triste. También no tiene hambre. Está llorando. Y nosotros decíamos que se tranquilice porque a la bebita le hace mal. Porque ella le está dando de lactar y... Señor Herrera, a todos nos duele mucho por lo que ustedes están atravesando porque son días de angustia. Y claro, usted ha empezado recordando esta llamada que le hizo Joby. Y suponemos que Joby, también en su momento, también llamó a las personas que lo encerraron para que puedan ir con la llave y abrir el candado. ¿En algún momento él le comunicó, le dio nombres de quienes se trataba? No, 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 no me dio nombres nada. Yo cuando estaba abajo, preocupado abajo, y ahí, este, un señor me dijo, no, yo le entregué la llave al bombero para que lo abre. Entonces, yo le pregunté, ¿tú le entregás, tú le echas candado? Sí, yo le echas candado, me dijo. Él estaba hasta... Antes que se prenda, donde estaba mi sobrino. Una vez que se prendió, yo volteé y ya no estaba ya. Desapareció de ese lugar. Pero usted podría identificarlo en esas investigaciones que está realizando la policía. Claro, yo... Su mente, su cara, todo lo tengo en mi mente, yo. Se está responsabilizando a una persona llamada Johnny Coico, como la persona que tenía encerrado a su sobrino y a su compañero. ¿Usted ha logrado ver fotos de esta persona? ¿Lo podría identificar como la persona que se acercó a usted, diciéndole, yo tengo la llave y le he entregado a los bomberos? Bueno, hasta ahorita yo no veo la fotografía, pero si lo veo, y si es él, sí, lo reconocería. Ahora, ¿ustedes como familia sabían en qué condiciones se encontraba Joby trabajando? ¿Él le había comunicado en algún momento tío, yo entro a trabajar muy temprano, salgo muy tarde, nos tienen encerrados todo el día, apenas y salimos para comer? ¿O no les contaba nada de esto? No, a mí solo lo que me dijo, tío, yo trabajo en las Malvinas, en luminarias. Como él era bien hábil para vender, entonces, yo pensaba que trabajaba en el primer piso, vendiendo florecente, luminarias. ¿No sabía en las condiciones en las que trabajaba y no se lo había comentado a ningún familiar tampoco? No, no, yo no sabía. Si yo sabía que trabajaba en esas condiciones mi sobrino, yo jamás le permití que trabaje, yo mismo he venido allá en la dueña, yo mismo a conversar con ellos. Bien, señor Herrera, ¿qué es lo que finalmente le han dicho los bomberos? ¿Van a poder ingresar hoy para acabar con esta angustia? Bueno, ayer en la tarde nos dijeron, para hoy día, pero... No sabe. No tiene que salir humo, me dijo, porque... Claro. Si sigue saliendo humo, será para mañana o para pasado. Bien, claro. No se sabe. Tiene que ser en un momento seguro también para aquellas personas que ingresen, porque tenemos que también tiene que ingresar el fiscal. Señor Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y nuestro corazón está con su familia, por supuesto. Siete y cinco de la mañana.